¿Has estado allí? ¿En el desguace? No, pero vi el cartel cuando vine. ¿Y si fuéramos por la carretera principal? ¿Es que no es esto? No, esto es propiedad de los Hackett. La carretera está a dos kilómetros de aquí. Oye, ¿por qué sello más cosas que tú? ¡Cállate! Así que tenemos una hora hasta la carretera y después tres o cuatro horas más hasta que lleguemos a... donde sea. Sí. ¿Qué ha sido eso? Venga, sigamos. Vale. Bueno. Tendré que acostumbrarme. ¿Qué? El Garcio te quedará genial. Te llamaremos... Super Dylan Garfio. Sí, es bastante... original. Puedo añadirle algunos accesorios. Claro, hombre. Aprovecha. Tienes una buena historia. Sí, supongo que es algo que podría contar en la radio. En unos años nos estaremos riendo de esto. Tú, yo... Incluso Ryan. Antes, en la hoguera me ha parecido que... ¿Es cosa mía o realmente iba a pasar... Algo? Queda el año que viene. Bueno, primero salgamos de esta. No es que importe mucho, al menos ya sabemos cuál es su tipo. Una persona segura. Heroica. Con un parche. ¿Piratas? Le pondrá la pata de palo. Ahí. ¡Joder! Es un sensor de movimiento. Todo bien. Creo. Mira, ha vuelto el steampunk. Ven, por aquí. Y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, supongo que podemos ponernos cómodas. Preparar unas copas, ver la tele... ¿No? ¿Por qué eres siempre tan positiva? Siempre me preguntas lo mismo. Te he preguntado por tu confianza, no por lo que sea que estés haciendo. No sé, supongo que... No quiero ver gente triste a mi alrededor. No quiero ver gente triste a mi alrededor. Por favor. ¿Qué? ¿Eso es lo que piensas de tus seguidores? ¿Que son una panda de depresivos a los que hacer felices? Eh, métete conmigo. Deja en paz a mis seguidores. Son mi emanación. Deberías pensar un nombre mejor. Sí, tienes razón. Qué mierda de noche. Sí. Venga, dilo en voz alta. Vaya mierda. Una mierda de noche. ¡Suéltame! ¡Calma, mamá! ¡Suéltame, brujo! ¡Te muero la puta cabeza! ¡Vamos a calmarnos todos! No puedes disparar a lo que no ves. ¡Te tengo! ¡Vas a pagar por lo que le has hecho a mi Kaylee! ¡Suéltame de alguna vez! No nos vas a hacer más daño. ¡Estás acabada! ¡Que os paréis! ¡Puta asesina! ¡Mamá, cierra la boca! Esa no es forma de hablarle a tu madre. Sí. ¡Suéltame, idiota! ¿Qué cojones está pasando aquí? No vamos a protegerlos. Ya no, Bobby. No después de lo que le han hecho a Kaylee. ¿Qué coño está haciendo? ¡Ey, zorra! ¿Qué? Estás desafinando. ¡Ryan, corre! ¡Se lleva mi cuchillo! ¡Ah! 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 Me estaba molestando demasiado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, vale, duele mucho! ¡Ya, ni de coña! ¡Ya, ya, ya! 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 ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No puedes esconderte de mí en mi casa, cabrón! ¡Tú eres el cabrón! ¡No puedes esconderte de mí en mi casa, cabrón! ¡No puedes esconderte de mí en mi casa, cabrón! ¡No puedes esconderte de mí en mi casa, cabrón! ¡No puedes esconderte de mí en mi casa! ¡No puedes esconderte de mí en mi casa, cabrón! ¡No puedes esconderte de mí en mi casa, cabrón! ¡No puedes esconderte de mí en mi casa, cabrón! ¡No puedes esconderte de mí en mi casa! 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 ¿Hay osos por aquí? 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 ¿Pero seguro que puedo hacerte sufrir? ¿Hay osos por aquí? ¿Hay osos por aquí? ¿Ven? La oscuridad es una de ellos ¿Dónde estás? Voy a disfrutar viéndote morir, chica ¡Todo el mundo quieto, chica, 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 chica... ¡Espera! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Te prometo que esto no te va a gustar ni un poco! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, tío. Es mi familia. Me metería en problemas. Por favor. Me has robado mi cuchillo. ¡No te han mordido! Pelea con alguien de tu tamaño. ¡Travis! ¡Travis! ¿Laura? ¡Calma! ¡Calma! ¿Qué coño te ha pasado? Ya sabes, lo de todos los días. ¡Rayan! ¡Es muy grave! Lo siento mucho. Así de grave, ¿eh? Yo hago lo que puedo. Pero siempre sale alguien herido. Primero Max, ahora tú. No es tu culpa. No tenía por qué venir. No tendrías que haber venido. Tú no eres mi jefa. Lo siento. Tranquilo. Me estoy muriendo. Has perdido mucha sangre. Pero me curaré, ¿no? Espera. Tal vez, tal vez sí. ¿Qué? Ryan. Si dejas que... te muerda. ¿Qué? Si dejas que te muerda, tú también estarás infectado. Lo que significa... Significa que me curaré. Sí. Pero también serás... Sí. Sí, lo sé. Lobo feroz. Sí. Ryan, no me queda mucho tiempo. Siento dentro de mí cómo está... luchando por salir. Si dejas que te muerda y te curas, tendrás... Tendré que matar a Chris. No es matar a Chris, es matar a un hombre lobo. Es salvar tu vida. Y la mía. Y la de Max. Y todos tus amigos. ¿Qué? Dejar que me muerdas y vivir para matar a Chris Hackett o morir desangrado. Eso es. Sí. Tú decides por ahora. Lo hacemos o no. Hazlo. Vale. Aquí tienes, bien tierno. Lo hacemos o no. ¡Vale, vale, vale! Deberías empezar a sentirte mejor. Pronto, supongo. ¡Joder! Tenemos que irnos. ¡Te tengo! ¡Joder! ¡Joder! Estos tíos no tiran nada, ¿eh? Oye, ¿te importaría darme una pista de qué es lo que estamos buscando? Pues la mayoría de los coches ya han sido desguazados. Solo quedan los chasis y no nos sirven de nada. Así que buscamos... motores. Algo que se pueda usar. Vale. ¡Joder! 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 Esos hijos de puta lo tenían todo planeado. ¿Quién es té? Parece que estaban falsificando las cuentas. ¡Qué chunga! Ya te digo. ¡Qué chunga! ¿Somos carne de documental? No. Cállate. Vámonos. 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 ¡Suscríbete! 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 Perdona, no quería asustarte. Esto es un coñazo. Nos están persiguiendo auténticos monstruos. ¿Y esto es lo que te molesta? Las dos cosas son malas. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es eso? Balas de plata ¿Cómo han llegado aquí? Se le caerían al cazador Subió por aquí cuando atacó a Kaylin Están por todas partes ¿Qué has encontrado? Oh, estaba mirando la escalera ¿Eso es una puertecita? Eh, sí Pues ábrela ¿Por qué? No sabemos qué hay ahí Por eso ¿No te has enterado de lo que pasa? ¿O qué? A ver, lo que yo creo es Que nos conviene una vía de escape ¿Sabes? No sabemos qué puede haber allí arriba Quizás podríamos encontrar una forma de defendernos Vale Tiene sentido ¿Estás bien? Oh, sí Vale Has ido por poco Me reuse Ajá Um milagro Yo creo que ha gracia de más Bueno, esto lo retrasará un poco Este sitio es enorme Me parece que voy a descansar Pronto estarás bien Bien Me siento muy bien, la verdad ¿Qué estás haciendo? Para ¿Hueles eso? No No importa Busquemos otra forma de bajar Y llegar a Chris Hackett ¿Y si buscamos una forma de salir? Me he cansado de que me persigan Y me apuñalen Claro Y otra forma de salir Vale Ve con cuidado Ya ¿Qué ha sido eso? Creo Creo que es Chris Hackett Hijo de puta Ryan Ryan ¿Qué ha sido? ¡Gracias! 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 ¡Bobby! ¡El arma! ¡Gracias! Gracias... por... no matarme. Sí. Igualmente. ¿Y... todos volverán a ser normales? ¿Qué? ¿Crees que se ha acabado? No se ha acabado. No lo entiendo. Chris ha muerto. Chris no era el primero. No es posible. Caleb... Kaylee... La chica que mataste... era su hermana. ¿Qué? Caleb mordió a Chris y a Kaylee. Chris solo quería protegerlos. Mi hermano era un buen hombre. ¿Entonces quién mordió a Caleb? Silas. Lo persigo desde hace años. Es... un gitano, un nómada. Desapareció hace mucho tiempo, pero esperábamos que volviera. Lo han visto por la zona en varias ocasiones. Un crío albino. Un gran lobo blanco. Lobo blanco. ¿Qué? ¿Lo has visto? ¿Dónde? ¡Dime dónde! En las cabañas. Hace unas horas. Vale. Vale. Vale, me cuadra. Ahora todo encaja. Debió de volver hace meses. Es el animal que os sacó de la carretera. Ayudadme. Ayudadme. Podemos salvar a Caleb. Salvar lo que queda de mi familia. Aún... Aún podemos ayudar a los vivos. No debería confiar en ti. No te estoy pidiendo eso. Digo que podemos arreglarlo. Al matar a Silas, todos se pondrán bien. Todos los que... Estén vivos, claro. Vale, vale. Pero... ¿Cómo vamos a encontrarlo? Sé dónde podemos encontrarlo. Muy bien, vamos. Vale. Pero esto no significa que te perdone por lo que me hiciste. Lo entiendo. ¿Y... ¿Podríais traerme algo para taparme? Tuviste tu oportunidad. Podías haber eliminado a toda esa familia y no lo has hecho. No importa. Queda tiempo. Aún podemos ganar. El pasado es el pasado. Tenemos que... Mirar al futuro, ¿vale? La muerte tiene muchas lecturas. Por ejemplo, cambio. Transición. Transformación. Actúa como un faro esperanzador. En tu caso significa... Bueno, sólo significa muerte. El sol. La vitalidad de un nuevo día. Sobrevivir para notar la calidez un día más. Tus elecciones, tus actos, tu vida misma pende de un hilo. Está en tus manos. Encontrar el camino en la oscuridad para poder disfrutar de un nuevo amanecer. El juicio. Las campanas repican clamando sangre. ¿O no? La furia de un odio ganado. ¿Destino merecido? Puede. Pero tiene su propósito. Aunque no perdonará, no olvidará. El hierofante. El hierofante. ¿Dónde lo has encontrado? ¿Dónde lo has encontrado? ¿Dónde lo has encontrado? Pero... Ya has sufrido bastante. ¡No! ¡No! Pobre niño. ¿Has visto lo que nos hicieron? ¡No! Okay, obedecer. Que, qué hare θyo. Qué hare θyo. ¡Hijos, no! ¡Sailas, mi niño! ¡Sailas, mi niño! ¡Sailas, mi niño! ¡Sailas, mi niño! ¡Sailas! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estúpidos! ¡Sailas! ¡Sailas, mi pequeño lobo blanco! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!